El idioma chavacano, uno de los exponentes de la lengua española en Filipinas, sobrevive a los embates del inglés y el tagalo en la ciudad sureña de Zamboanga, gracias al empeño de académicos y medios de comunicación. Kenny Kashimiro, directora del informativo local ABS-CBN, una cadena estatal de esta localidad de 900.000 habitantes situada en el extremo occidental de la isla de Mindanao, reconoce la labor que desempeñan para conservar la lengua. Sabemos que estamos contribuyendo con nuestro esfuerzo para preservar el idioma y animamos a la gente a hablar chavacano. El chavacano, una de las lenguas criollas más antiguas del mundo, surgió hace casi cuatro siglos cuando los españoles comenzaron a levantar el fuerte del pilar para defender su colonia de los constantes ataques. Así lo asegura el profesor José Genaro Aizón, lingüista y coautor del libro Ensayos y Estudios en Chavacano. Una de las teorías con más sentido es que el chavacano empezó como una lengua macarrónica, cuando los trabajadores levantaron el fuerte, el fuerte del pilar. Entonces se quedaron en Zamboanga y se casaron con nativas y buscaron un modo de hablar entre ellos y entenderse. El tiempo dirá si esta lengua, que carece de conjugaciones, género y número, persiste como seña de identidad del pueblo de Zamboanga.